Tu sabes que yo te quiero Por culpa de tu madre, mami, nuestro matrimonio se rompió Pero con brujo, sin brujo, a esa negra la mango yo ya la quiero Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré Si tu me dices que te muerdas, mami, a ti yo te aprietaré Porque te quiero y te adoro y mía, 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 tu eres Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré No te olvidaré Osa buena, no te olvidaré Osa rica, no te olvidaré Mamá, tía, por buena, por buena Por rica que fuiste conmigo No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré Por culpa de tu madre, mami, nuestro matrimonio se rompió Pero con brujo, sin brujo, a esa negra la mango yo ya la quiero yo Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré Tu sabes que yo te quiero y que nunca te olvidaré ¡A la cruz!